La ruleta de la muerte Si, si, para, para, para Pizarra, saludos de Instagram No, no es muerte, no me voy a morir Paso por paso Bueno, a ver, vamos a lo primero La pizarra Así que nada más gente, mi nombre es Julián Bala Me despido y nos vemos en el próximo video Bueno, esa es la pizarra La tengo por acá Más o menos están colocados así los nombres Ahí, perfecto Lo hice así en mano porque Como primera vez me gustó más adelante Ya le pongo la fotito del user Y todo eso Así que nada, espero que les guste Y los que están en la pizarra Estén conformes de estar acá Ya van todos los saludos de Instagram ¡Ansioso! ¡Uy Dios! ¡Qué insoportables que son! A ver, un saludo para César González245 Y para Ani Giselle Si te gustaría que te mande un saludo en el próximo video Lo que tenés que hacer es seguirme en Instagram Y da like a un par de fotos Para darme cuenta que tenés muchísimas ganas de que te salude Así que ahora sí No me rompan más los huevos Y comencemos con la ruleta de la muerte A ver, ¿qué es esto de la ruleta de la muerte? Bueno, a ver, el otro día pensé en una ruleta Y dije Se puede hacer muchas cosas con una ruleta Pero muchas cosas Como por ejemplo Lo que voy a hacer en este video es Una ruleta con castigos Y antes de comenzar Me gustaría muchísimo que en los comentarios me comenten Enfocame Eso no Que me comenten Castigos, primero de todo Preguntas incómodas Y si le gustaría que haga una sección con la ruleta Que capaz la haga en modo físico Dejen like si quieren que la haga así en modo físico La cosa de esa sección que quiero hacer Sería de la siguiente manera Como dije Tendría una ruleta Y en la ruleta habría distintas secciones de video O distintos tipos de video En la cual yo agarro la cámara La pongo Inicio No pasaría la palabra Arranco a grabar Giro la ruleta Y sale por ejemplo Si te ríes pierdes Agarro Hago un si te ríes pierdes Sale un reto Hago el reto Un reto de 24 horas Pong Reto de 24 horas Y así ¿Le gustaría que haga una sección de eso? Dejen en los comentarios Y dejen muchos likes Si yo veo que este video tiene mucha cantidad de likes Significa que quieren que haga esa sección A ver Es algo que yo no vi en Youtube Y me gustaría incorporarlo en mi canal Porque lo veo de tal manera original Así que Ah Vamos a comenzar con esto Bueno como ven por acá Tengo la ruleta Como ven por acá dice Nada Porque me tiene que hacer un espacio Como que pueda zafar Escribir un tweet malo O sea un tweet que me deje como mal El gancho de ropa O sea me pongo un gancho de ropa en la cara Una pregunta incomoda Comer un caramelo Otra para que Que tenga algo bueno yo Alcohol Que nada más tengo whisky por acá Y nada Tomo eso Dulce de leche con sal Y pasta de diente con mayonesa Bueno a ver En si esto no tiene mucho misterio Voy a girar esta ruleta Y lo que toque Lo voy a hacer Creo que Hasta un nene de 3 años Entiende esto Bueno podemos empezar Bueno a ver Vamos a girar por primera vez Esta ruleta La voy a girar 4 veces Así que Vamos a esto Go Pregunta incomoda A ver vamos a buscar Bueno para Listo Vamos a buscar una pregunta incomoda Que dije que en twitter Me dejen un par Para Bueno para Que me pregunte Así que Deme un segundito Que la busco Que se siente No salir campeón Hace más de 30 años Que te podía la co Bueno a ver Vamos a girar esto otra vez Dulce de leche Con sal Callate idiota Ahí está Voy a buscar El dulce de leche y la sal Ya ven A ver A ver Me quedé sin dulce de leche Pero acá tengo Mermelada de durazno Así que Voy a proceder a ponerle la sal Porque yo veo que Vengo con la sal acá Y usted me dice Julián eso es Es azúcar Perfecto Acá tengo Esto acá Perfecto Es feo Pero tragable Bueno a ver Vamos a girar otra vez La ruleta Lo peor que puede tocar Es la pasta de dientes Con mayonesa Espero que no toque eso Callate Bueno Dentro de todo No está tan mal Voy a buscar Gancho para la ropa Y me lo voy a colocar En la cara Perfecto Ahora vamos a girar la ruleta Por última vez Una vez Si vas a tocar Pasta de dientes Con mayonesa En la última Juro que rompo Todo el apartamento Bueno Bueno Callate No te sos muerto No me interesa Tu aplauso de mierda Voy a buscar La pregunta incómoda Ricardo Cardiel Pregunta Si te dieran a elegir Entre que te vienen Orrectus O que te corten Todas tus extremidades ¿Cuál escoges? Bastante complicada A ver Si me rompe el culo Nordeltus Como que O sea También me voy a humillado Porque o sea Nordeltus me rompe el culo Pero si me cortan Todas las extremidades No voy a poder hacer nada Y mira Aunque suene humillante Que me rompe el culo Nordeltus Porque prefiero Que me rompe el culo Nordeltus Aunque no No pueda hacer nada Bueno Bueno Espero que te haya gustado Este video Nada Como les dije Si les gustaría que haga Eso de la ruleta Que la ponga de fondo Y que la ruleta Escoja el tema del video Dejen muchos me gustas Que bueno Si veo que hace eso La hago Y si quieren que haga Una ruleta En un video También Digáme en los comentarios Que yo con muchísimo gusto Lo voy a hacer Así que nada más Por acá abajo Les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Les dejo mi Twitch Mi Snapchat Y otras redes sociales Así que nada más gente Mi nombre es Juliabala Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau